Bueno, contándoles un poquito, nosotros igual en plena pandemia tuvimos que parar, paramos toda la actividad, tanto en danza como todo lo que tiene que ver con la parte de firme y de gimnasio en general, pero a las dos, tres semanas más o menos empezamos a dar clase live con nuestras alumnas. A las de danza les dábamos grupales, y a las de gimnasia les dábamos individuales, formábamos una rutina, ya la trabajaba y había un control desde acá, permanentemente con ellas. O sea que también no fue una parada total, simplemente fue que un cierre de gimnasio y una comunicación vía like call con ellas después de dos semanas de comenzado la pandemia, el día 13. La reapertura sí la hicimos hace aproximadamente unas dos semanas, cuando ya salió el protocolo, y bueno, ahí sí, se dificulta un poquito trabajar, porque en nuestro caso teníamos un grupo de danza que trabajamos con un grupo de 15, y bueno, se tuvo que hablar con las madres, se tuvo que hacer un sorteo, y quedaron seis chicas en el grupo, y vamos a esperar para armar todo nuevamente el grupo en septiembre recién, y ver cómo se van dando las cosas, y se está trabajando con seis niñas, y que van trabajando de cuatro en cuatro, y es como estamos trabajando. En lo que se refiere con las alumnas grandes, nosotros trabajamos solo dos horarios por la mañana y dos horarios por la tardecita, porque tenemos otro trabajo, y entonces abrimos a las 7 menos cuarto de la mañana, y el primer grupo se va a 8 menos cuarto, y el próximo grupo entra a las 8. Y se usa el protocolo, o sea, al entrar tienen el paño adecuado para limpiarse los pies, tienen el gel para pasarse en sus manos, y nosotros les exigimos que ellas entren con tapabocas, y también les exigimos que entren con guantes. A veces me dicen que el guante no está dentro del protocolo. ¿Qué me pasa a mí? Yo tengo que limpiar permanentemente los aparatos con alcohol. ¿Qué me garantiza? Que ellas estando con guantes, yo no tengo la... Si el descuido está en no limpiarlo, ellas no tocan el aparato con su mano. Entonces, como ellas permanentemente se están poniendo gel y se ponen los guantes, y si no lo limpian, no hay un problema. Entonces, por eso es el tema del guantes. Y bueno, nos ajustamos a eso, y estamos trabajando bien, mucho menos que antes, seguro, porque no podemos tener una clase con tantos alumnos, pero estamos trabajando. Gracias.